Vía telemática se realizó la audiencia de formalización de cargos en contra de Felipe, el primo de Cristóbal Lobos, el adolescente quien cayó el 9 de junio de 2019 a las aguas del río Achibueno, Camino Palmilla, encontrado muerto 22 días después tras una amplia búsqueda. Al menor de hoy, 17 años, se le imputó el cuasi delito de homicidio. Luego de una discusión, golpeó a Cristóbal, el cual cayó las aguas, donde finalmente perdió la vida. El Ministerio Público ha procedido a formalizar investigación en este caso por un cuasi delito de homicidio en contra del imputado adolescente. Luego de esto, el tribunal concedió todas las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, esto es, el imputado quedó con arresto domiciliario total en su domicilio con arraigo nacional y con prohibición absoluta de acercarse a los familiares más cercanos del joven menor fallecido. Formaron parte de la audiencia Viviana y Ricardo Lobos, los hermanos de Cristóbal, su madre y el abogado que los representa, Uber Hidalgo. Queremos la reconstrucción de escenas para ver qué fue lo que realmente sucedió en el río con Cristóbal, qué fue lo que a él le hicieron. Así que igual vamos a dar la lucha y seguir con esto hasta ya que esto de una vez por todas termine y descansar y darle un descanso eterno a él para que él ya pueda partir. Quedó demostrado que el imputado mintió en la declaración original. Que esto sea más penalizado para que él pague por lo que hizo, porque aquí hay fundamentos y hechos que relatan que él es el autor de la muerte de mi hermano. Así que gracias a Dios, por lo menos quedamos un poco más conformes como familia, de que hay un avance en el caso de nosotros. Él dio muchas versiones que no concordaban en nada con lo que él lo había señalado a nosotros anteriormente como familia. No obstante, la querella por obstrucción a la justicia fue desechada en cuanto a su avance por el tribunal. Respecto a la medida cautelar que fue impuesta por el tribunal, la fiscalía no señaló el hecho de que este imputado menor tenía una causa el día de ayer donde pasó a control de detención, donde habría agredido con un fierro a un tercero. Lo tuvo que hacer la parte creyente a ser presente de esto ante el tribunal. Sin perjuicio de la responsabilidad por la muerte, que eso es bastante importante, que es lo que estamos peleando, con respecto a la obstrucción de la justicia no habría mayor responsabilidad. El imputado quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a los familiares más cercanos del joven menor fallecido. Un paso en la búsqueda de justicia de esta familia.